hola amigos del youtube ahora con un x3 que va a ser enviado para jacito bernal maldonado allá en el estado de oregon verdad como podemos ver está como nuevo el teclado está como nuevo no tiene rasguño alguno como podemos ver está limpiecito y vamos a poner un piano para tocar todas las teclas y demostrar ahorita que todo funciona como debe ser no 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 de banco aquí banco b banco gm y banco a cambiamos a combi banco a banco b banco a banco b global vamos a bajar con el cursor y vamos a mover hacia la derecha ahora vamos a subir hasta llegar a master tune ok vamos a acabo de hacer unos sonidos de los acosta y los vamos a guardar en el disque en el disquete y voy a demostrar que funciona el disquete está disquete y dice load psg pero yo quiero guardar por lo tanto vamos a guardar psg pues le vamos a poner el nombre verdad vamos a ponerle aquí a a a a a Y ya está. Y le ponemos OK. Dice que el file ya existe. Le ponemos OK. Y ahí está guardando. Y ya ha completado OK. Y ya está guardando OK. Entonces, pues, esto es para demostrar que la disquetera funciona, ¿verdad? Ahora les voy a mostrar cómo se guardan. O si ustedes tienen un teclado como este y quieren saber si funciona su disquetera, pues vamos a hacer eso. Ahorita regreso. Vamos a meter un disquet nuevo a la disquetera. Me voy a disco. Y me voy hasta la última página que dice formatear. Dice, está temblando ahorita el OK. Pongo Yes. Me preguntan si estoy seguro. Le pongo que sí. Y está formateando. Bueno, eso va a tardar un ratito. Ahorita regreso cuando ya diga completado. Y ya me sale ahí completado. ¿Verdad? Si a ustedes quieren saber si su disquetera funciona, hagan eso. Métanme un disquet. No importa que el disquet ya tenga algo, digo, ajeno, pues, al teclado, ¿verdad? No van a querer formatear un disquet de sonidos que ustedes acaban de comprar. Porque entonces lo que va a pasar es que van a borrar todo. Métanme un disquet cualquiera, pero que no sea con sonidos que hayan comprado por ahí. Ya que está formateado el disco, nos vamos a donde dice Save. ¿Verdad? Save PSG. Hacemos temblar el OK. Y le ponemos Yes con el botón aquí. Pregunta que estoy seguro. O que sí. Y ahí está guardando. Ya terminó. Ya quedó guardado. Entonces, lo cual significa, pues, que la disquetera está funcionando al 100%. Ok, pues, entonces, yo ahorita estaba hablando con un amigo allá de Nueva York. Y él me pidió una, una, una división de una canción de Tropicolo, México, Colombia o algo así. Algo así se llama el grupo Mexi-Colombia. Aléjate de mí. Y... No me la sé la canción, ¿verdad? Pero bueno, ese es el acordeoncito que puse. Y aquí le puse el piano. Ahí está. En este teclado también tengo acordeón y sax haciendo primera y segunda. Y, este, también tengo unos sonidos de los Acosta, por ejemplo. ¿Verdad? No me la sé. Ahí está. Y ahí está ese otro, por ejemplo. Y aquí está. Y aquí está. Ahí están esos, ¿verdad? Este, también tengo, pues, ya lo he mostrado anteriormente. Un piano salsero. Y aquí está. Un piano... ¡Gracias! 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 El acordeón norteño Voy a tocar con las dos manos, aunque tengo la cámara aquí ¡Gracias! 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 Esa flauta también sirve para tocar así como la de los acostas del pajarillo, eh ¡Gracias! 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 Esta flauta no ocupa hacerle nada a la palanca, si la toco, miren ¡Gracias! 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 flauta del D50 que usa liberación y la violeta del D50 que usa liberación ¡Gracias! 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 Bueno, los demás sonidos ya los conocen, ¿verdad? Entonces, entramos a los sonidos de acordeón y sax, haciendo primera y segunda ¡Gracias! ¡Gracias! Y, fíjense de donde abarca hasta aquí la mitad del teclado hasta el sol de acá porque estamos en sol, si estamos en fa lo dejé hasta aquí ya para acá no se ocupa la mitad del teclado y, por acordeón solo si estamos en un re ahí ahí nomás para... ¡Gracias! ¡Gracias! vamos a poner vamos a poner, por ejemplo un 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 para un 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 con las de un ¿Te das cuenta? Este... ¿Te das cuenta? 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 ¿Te das cuenta?